El proceso de infecciosos en el sistema nervioso central Esto es solamente para filosofar No basta un microbio para hacer una epidemia Es el hombre, no el microbio, el que hace la epidemia Entonces, la política de salud es sumamente importante Para evitar las epidemias Si se hacen los programas adecuados para eso Nuevamente, porque quizás me gusta recordar Pues antes las lesiones solamente las podíamos ver con radiografía del cráneo Entonces aquí tenemos un absceso calcificado Siguiente Que podría ser un tuberculoma Trozo con la mosis Con ese aspecto De calcificaciones en arroz La tomografía nos permitió ver mejor las calcificaciones Nos permitió ver la hidrocefalia Y veíamos calcificaciones alrededor de los ventrículos Y entonces pensábamos en citomegalia Y la tomografía nos daba la razón Y nos decía Sí, mira, estos ventrículos están muy grandes Sus paredes están calcificadas Este es el resultado de una citomegalia Los procesos infecciosos en el sistema nervioso central Se ocasionan por vecindad O por vía de mal Aquí tenemos una osteomielitis del cráneo Con ese aspecto irregular El proceso reciente Aquí ya tenemos el proceso calcificado Antiguo Luego de tratamiento Pero este proceso siguiente Una osteomielitis Puede comprometer a la dura Y puede comprometer al paréntesis Inclusive cuando ponemos contrastes Podemos ver que hay una conexión extraparintimal Una empiema Con su proceso inflamatorio Que comenzó una sinusitis frontal Aquí Los cortes coronales del mismo paciente Miren Aquí ya el compromiso Engranulomatoso Encefálico El empiema El gran edema Está produciendo Colapso De un ventrículo Y ligero rechazo De ambos ventrículos laterales Y del tercer ventrículo hacia el otro lado Por vesicad O por vía hematógeno Siguiente Y entonces puede haber Menigitis Encefalitis Granulomas Abscesos Vestriculitis Y vasculitis Como ya conversamos hace un rato Alteraciones del sensorio Convulsiones Papiledemas Signos vocales Problemas de inmunodeficiencia Imagínense cuánto dato importante Que nos pueden dar Para buscar En la cima El proceso Menigio Puede llevar a una Pachimeningitis A una Leptomeningitis Aquí Tenemos Un proceso Normal Un proceso Inflamatorio Menigio Un compromiso Cortical La pachimeningitis Afecta la dura Puede producir Higromas Fundurales Puede hacer Compromiso Cortical Inclusive Encefalomalacia Aquí La pachimeningitis Esto es un contraste Inclusive Aquí Miren Hay una colección Extra Para el Quimal La Leptomeningitis Sigue Las circunproducciones Y se Introduce En los Espacios Tubaranoideos Y en la Cisterna Puede ser Bacteriana Pero no Lomatoso Viralia Miren aquí Con contraste Es importante Poner el contraste La meningitis Puede producirse Por diferentes Cosas Y Tenemos por ejemplo Un hemófib Desinfluencer Aquí tenemos Una tuberculosis La tuberculosis Puede darnos Todo lo que Hacernos Imaginen En IMAG 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 Pero No debemos Olvidarnos Que necesitamos Hacer Diagnóstico Diferencial Y para eso Es importante El cuadro Química Aquí tenemos Un compromiso El domenicio En un linfoma No cósmico Aquí tenemos Un problema De hipervascularidad En una troposis De seno Arquitulinar Superior Aquí tenemos Una encefalitis Con infarto Aquí tenemos Una Efusión Y EMA Fundural Que lo Veríamos mejor Si le ponemos Contraste Miren Aquí Una encefalitis Contraste Secundaria En una Meniquitis Estreptocócica Pero también Aquí tenemos Una encefalitis Carcinomatosa Entonces El cuadro Clínico Es sumamente Importante En piema Ventriculitis Pero puede haber Ventriculitis En el linfoma Sistémico Puede haber Infiltración Subepentimaria En un Glioma Los abscesos Cerebrales También Se producen Por un proceso Infeccioso Contigo Por un Hermatófilo ¿Cómo va evolucionando El absceso? Se produce Primero Una Cerebrales Focal Agudas En los Tres Primeros Días Tardía Hasta Pasada La semana Entonces Esa Cerebritis Que ya Se focalizó Comienza A armar Una Cápsula Y ese Es el Absceso Temprano Que queda Muy bien Conformado Después De La segunda Semana Todo eso Lo vamos a ver Diferente En págenes De acuerdo Al momento Recuerden Eso Lo saben Muy bien Los radiólogos Inclusive Cuando han visto Una simple Radiografía De Tórax Este Lo que el paciente Se vio En la radiografía De Tórax La semana Pasada Puede ser Totalmente Diferente Cuando lo veamos Que no sabemos Por qué El paciente No evoluciona Bien O es más Aún Empeoró Y entonces Hay quienes dicen Pero ya Tomé una radiografía De Tórax Y ya lo etiqueté No La imagen Puede ser Totalmente Diferente Entonces Recuerden Recuerden Que la imagen Evoluciona Como evoluciona El proceso En el paciente Y a veces Hay que seguir La evolución De imagen Aquí Aquí en anatomía Un absceso Aquí en las tomografías Se ve El absceso Con el contraste Bien definido Con un área Intensa En su interior A veces El absceso Tiene Un Un abscesito Hijo Alrededor Que es importante Y la otra cosa Que es importante Es que el absceso Va a producir Gran edema Porque es un proceso Una noxa Bien Fuerte En el paríquima cerebral Miren El gran edema En el absceso Miren cuando se pone El contraste En la imagen En el anillo Siguiente Miren El edema Y el gran absceso Inclusive Miren aquí La ventriculitis Pero también Recuerden Que debe haber Diagnóstico Diferencial Ante imágenes Sugestivas De absceso Esto Terminó siendo Un gliolastoma Esto Terminó siendo Un melanoma De castaza Un gliolastoma Multiforme Un carcinoma El cuadro clínico Entonces La historia Clínica Aquí tenemos Absceso Múltiples Con un gran edema Alrededor El T1 Y el T1 Con contraste La difusión No solamente Es útil Para el infarto Hay quienes Piensan Que la difusión Solamente Sirve Para el infarto La difusión Sirve Para múltiples Lesiones Intraparitimáticas Aquí tenemos Un absceso Con áreas Hiperintensas En la difusión Que inclusive Se tornan Hipointensas En el mapa De coeficiente La espectro Fue una herramienta Nueva Para diferenciar Si eso que teníamos Era un tumor O era un proceso Inflamatorio La aparición De los picos De lípidos O de los Ractactos Nos permite Nos ayuda En el diagnóstico De acceso Siguiente Miren el acceso El edema Aquí La difusión El mapa Miren Los lactatos Invertidos Pero A veces Inclusive Tenemos duda Entonces En pacientes Con procesos Expansivos Hay que pensar La Resonancia La otra herramienta La difusión La otra herramienta La otra herramienta La otra herramienta La otra herramienta Pero hay otra herramienta Que es muy importante Es la perfusión Si nosotros Queremos diferenciar Un proceso Infeccioso Inflamatorio De un proceso Humoral La perfusión Va a ser Tremendamente Impulna Porque Mientras En el proceso Infeccioso No hay Hipervascularidad En el proceso Neoplástico Se va a ver Hipervascularidad Aquí No se ve Absolutamente Vascularidad Y entonces Si decimos Que es un absceso Siguiente La tuberculosis Cerebral Peningia Trastornos Meningios Trastornos De los ventrículos Y Granulomas Intraparitimales Pueden ser Solitarios O múltiples Miren Con el contraste Miren 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 La difusión El gran edema Con el contraste La difusión Y el mapa El gran edema Tres de todo Por el edema Poca información En la espectroscopía Y luego Y luego vienen Las encesanitis Virales Enfermedades Inflamatorias Causadas por VIV Siguiente 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 La misma La misma Viral De virus Que pueden producir Trastornos Siguiente Siguiente Y aquí Y aquí tenemos Pues La encefalitis Viral La hipointensidad En las lesiones Y la hipointensidad En otras secuencias Aquí tenemos Un paciente Bien interesante Este es un médico Que este Se fue a un Congreso De Europa Y regresó Y este Durante todo el viaje La temperatura En el avión Era muy fría Se sintió incómodo Inclusive Con el frío Pero al día A los dos días Más o menos De estar acá Comenzó a tener Una Neuragia De trigémino Y Hizo pues Un proceso Inflamatorio Viral Aquí está El trigémino Mírenlo aquí Con el contraste ¿Ven? Y que evolucionó Normalmente Posteriormente Siguiente En el herpes zóster Las lesiones Pueden ser Uní O ví Temporales Siguiente Sin embargo También Si vemos Una lesión Así En el lóbulo Temporal Hay que tener En cuenta Que puede ser Un astrositoma Hay que tener En cuenta Que puede ser Una encefalitis Límpica Y para eso La información Clínica Va a ayudar Mucho En el diagnóstico Diferencial En el caso De la Inmunodeficiencia Humana Se puede producir Atropia Área sistémica Pasturitis Pasturitis Tos La imagen Típica Miren Este es el T1 Y La imagen Con Su anillo Y su Engaste Típico De La tosoplasmosa Ven aquí Ven aquí Siguiente La criptococosis Con un proceso Lento Meningio Difuso Pero no olvidemos Que está también En el infoma Y en lo que Tampoco nos olvidemos De la existencia De la leucoensefalopatía Multifocal Progresiva Con sus lesiones Muy Evidentes En ambos Hemisferios Cerebrales Y no se olviden Este lo mostramos ya Una Corraje Por arte Y Además tenemos Los bacterianos Aquí Tenemos Amebiasis Con un gran edema Y aquí Un quiste gratídico Y aquí Les voy a presentar Un caso bonito Este es un niño De 4 años Y 15 días antes De preguntarse A la consulta Se quiere Cansarse Con facilidad Al caminar En el día Antes de llegar A la consulta Comienza a presentar Cierta dificultad Para la marcha Y esto Además se acompaña Con movimientos Desorganizados En miembros superiores Acentuándose Cada vez más Las molestias Al examinado Se encuentra Un niño Despierto Colaborador Y no tiene Otros signos O síntomas De los que Hemos comentado Como antecedente Los padres Les refieren Que días antes De presentar Sus molestias Tuvo un Resprio débil Aquí Tenemos una lesión Subcortical Aquí En el otro lado También Miren La médula Miren El cono Por tocar Hiperintenso Con hidro Con contraste Miren A raíces Una encefalomielitis Difusa Aguda Claro que ahí Vamos a entrar En una conversación Grande Que yo sé Que mis amigos Que están a la foto Les va a gustar Y que no la vamos A tocar Claro Esto puede ser Posteriormente Un heperosis múltiple Hay que evolucionar Al paciente Pero El dato De encefalomielitis Difusa Aguda Es importante Y aquí Entonces Quiero Dejar otro dato Cuando nosotros Tenemos un paciente En el que Estamos pensando Por ejemplo En una neuritis óptica O en algún otro Compromiso Inflamatorio Tenemos que hacer Igual que En estos otros casos Cuando ustedes Tienen un paciente Con un proceso Infeccioso Ustedes le dicen Al paciente Aquí tiene Usted su lista Se va a ir a hacer Estos exámenes De laboratorio Le van a hacer Le van a hacer Un cultivo Etcétera Etcétera Y entonces Usted Acá tiene Lo que va a tomar Pero no lo tome Hasta después Que le hayan hecho Los exámenes De laboratorio Igualito Ustedes tienen Un paciente Con un proceso Inflamatorio No le den Corticoides Hasta después De la resonancia Porque si usted Le dan corticoides Después de la resonancia La resonancia Puede salir Normal Y no vemos El proceso Inflamatorio Que ha sido Corregido Por los corticoides Y creo que Ya estuvo bueno Ya estuvo bueno Ya estuvo bueno Gracias Gracias Gobierno del Perú El Perú primero